No, que baile que tuvimos Más allá, más allá Atrás, Sebastián Sebastián Bienvenidos a la crista Más allá Más allá Más allá Más allá Más allá Andrés 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 Y Seba 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 Sebas, arrímate un poquito Sebas, arrímate más acá Sebas, mi rey Chino, arrímate más acá Andrés, se va a ser más allá Se va a ser más allá Se va a ser más allá